Mirad, súper interesante. Bueno, vamos con la siguiente noticia. ¿Qué es lo que va a hacer Rusia? Rusia amenaza con una dura respuesta si Ucrania realiza y lleva a cabo esta provocación nuclear. El Ministerio de Defensa de Rusia evalúa con la debida seriedad la información procedente de canales independientes sobre los preparativos del régimen de Kiev para atacar la central nuclear de Kursh. El objetivo de esta provocación es acusar a la Federación Rusa de autoataque a sus centrales con el fin de crear motivos para atacar instalaciones nucleares de Ucrania, explicó el Ministerio. Agregó que tales acciones del régimen de Kiev, apoyado por sus patrocinadores occidentales, constituyen una violación directa y clara de la Convención Internacional adoptada por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de abril de 2005 sobre la lucha contra los actos de terrorismo nuclear. En este sentido, el ente concluyó que en caso de que el régimen de Kiev comience a aplicar sus planes criminales destinados a crear una catástrofe de contaminación radiactiva de vastos territorios del continente, Moscú adoptará inmediatamente medidas de respuesta militar y técnico-militar severas. Si ha contestado Moscú a esa noticia es porque sabe que es muy probablemente cierta y no tiene solamente información por conductos periodísticos. Sin lugar a dudas. Hemos sabido, y además fue tremendamente sospechoso, lo explicábamos ayer, que en la cumbre de Suiza se incluyera, de las tres consideraciones que realizaban los participantes, una de ellas era el emplazamiento a Rusia para que cediera el control de la central nuclear a Ucrania. Eso no tenía sentido. La única explicación consistía en, efectivamente, la intención de recuperar Ucrania, esa central nuclear, para sabotearla y poder culpar a Rusia. Y en esa cumbre de Suiza había un gran número de países occidentales. Un gran número. Nadie, nadie de los que estaba allí, es nuevo en lo que está pasando. Nadie. Todos los que firmaron ese memorándum, muchos negaron haberlo firmado pese a que se les anunció como tales, todos saben para qué quiere Ucrania la central nuclear. La central nuclear que está paralizada actualmente. Así es que veremos, porque desde luego, y ojo porque hoy ha habido, luego nos trae Miguel, ha habido otro ataque cercano a la central nuclear de Zaporilla. Os traeremos luego Zaporosia, como se le quiera decir. Miguel, súper interesante. Nos ha dicho aquí María Fajardo, Miguel. Nos ha hecho un comentario que es muy interesante. Dice, no existe la opción de que Rusia aplaste a Ucrania antes de las elecciones de Estados Unidos y esa pérdida afecta absolutamente a la administración actual, la posibilidad existe. Pero Rusia no tiene por qué estar necesariamente interesada en eso. Rusia sabe perfectamente que la administración Biden estaría absolutamente determinada a hacer la locura que fuera con tal de que eso no suceda. Con lo cual, para evitar cualquier locura, Rusia lo único que va a ir haciendo es ir ganando cada vez más territorio, sabedora de que Zelensky no se va a rendir, no va a colapsar de por sí el ejército en los próximos dos meses y medio y todo sigue su curso cuando llegue Donald Trump ante la escasez de recursos. Si es que efectivamente Donald Trump no da dinero a Ucrania, pues la cosa irá terminando. Ya lo veremos, si efectivamente Donald Trump cumple su palabra o no. Me gustaría, Alberto, me gustaría saber cuál es la opinión de Donald Trump de todas estas provocaciones que está llevando a cabo la OTAN, Estados Unidos, un poco con ese paraguas de Ucrania. Es decir, estoy seguro que la administración Trump, no necesitarás de acuerdo conmigo, no le gusta nada lo que está viendo. Y Rusia, sabedora de que esta provocación lo que quiere al final es que conlleve una respuesta que justifique toda la financiación que hemos visto a lo largo de estos meses y que ese malismo ruso tenga lugar de cara a la opinión pública, pues lo que tiene que hacer es jugar sus cartas y evitar entrar en la medida de lo posible, yo creo, en provocaciones directas que conlleven respuestas duras. Otra cosa es que de cara un poco también a la galería, Rusia amenace y ponga sus líneas rojas, pero yo creo que al final van a llevar a cabo una labor de contención, Alberto, esperando a Donald Trump. Lo ha dicho Donald Trump. Donald Trump ya ha dicho lo que tú estás diciendo, Miguel. Donald Trump lleva varios meses colando en sus discursos, yo en todos los que he visto, no han sido muchos, han sido dos o tres, y en los dos o tres que he visto, colando la idea de que estos locos quieren llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué está diciendo eso? Porque sabe exactamente lo que tú estás diciendo. Porque sabe que esos planes son reales. Y ahora os vamos a adelantar una noticia que íbamos a traer hoy, que Miguel, con buen criterio, se ha echado a temblar cuando ha visto que la quería meter yo y la voy a meter con cierto cuidado. Donald Trump ya ha denunciado públicamente, hay un vídeo en mi cuenta de Twitter, en A-Yturralde, por si queréis ver el vídeo, que se está generando una situación sanitaria similar a la de 2020 con el fin de obligar a los ciudadanos a estar en sus casas recluidos y poder sabotear las elecciones de 2024. Tal cual lo escucháis. Y lo ha dicho él. Os voy a compartir. Lo tengo preparado. ¿Puedo poner un poco la imagen, por lo menos, de Twitter? Sí, pon un poquito la imagen, si quieres. Lo tenéis, pero lo voy a poner más grande. Espero que... Ahí está. Ahí está la imagen de Donald Trump. Esos títulos los he puesto yo anoche y lo publiqué en la cuenta de Twitter. Ahí lo tenéis. Se trata precisamente... Quita la imagen, por favor, Miguel. Quítala, quítala, quítala. Nada, quítala, quítala. Ya lo hemos visto. Se trata de, efectivamente, generar una situación muy similar con ese objetivo. Veremos si lo consiguen o no. Así es que tiene totalmente claro Donald Trump lo que intenta. ¿Que va a ser con una bomba sucia? No lo sabe. Si va a ser con una bomba sucia. Pero que se está intentando, seguro. De hecho, él probablemente no tendrá ninguna información concreta de cómo va a ser. Las reuniones con el doctor Orbán. Sí. Imagínate que llevan a cabo ese ataque a cualquier central nuclear. ¿Tú crees que Rusia llevaría a cabo una respuesta tan dura como es previsible que lleven a cabo? ¿O también intentaría contemporizar un poco la situación? No, no creo que... No, no. Rusia se vería en una situación... Bueno, sería... No lo quiero ni imaginar. Pero que Rusia vaya, por ejemplo, como se está diciendo, ¿no? A responder con armas nucleares... Es muy poco probable. Tiene mucho, mucho... Tiene mucho interés en no generar una mala prensa en otros países cercanos. Nadie se equivoque. Aquí todo el mundo piensa, no, pero claro, pero es que seguro que los ciudadanos chinos saben la verdad. Mira, en la historia... Perdona que te interrumpa de nuevo. Imagínate que se lleva a cabo ese ataque y que acusan a Rusia de haber llevado ese ataque. Esa es la parte más enrevesada que podemos pensar. Es decir, ante todos los medios de comunicación mundiales, ataque a una de las centrales acusando a Rusia de haber llevado ese ataque cuando realmente ha sido Ucrania. ¿Se lo va a...? Si realmente lo va a crear la ciudadanía en Europa, Miguel, no es exactamente la idea que propones... No, ¿crees que es posible que acusen a Rusia de un ataque que han llevado ellos a cabo, los Ucranianos? Sí, claro. Es que eso es lo que van a hacer. Eso es parte del plan. Lo que ocurre es que tiene primero que producirse el plan. Se tiene que producir primero el ataque a esas centrales. Y en la medida en que se va filtrando los planes, pues se puede, llegado el caso, prevenir. ¿Hasta qué punto es difícil? A ver, que nadie piense que Ucrania consigue ese tipo de ojivas que va a utilizar, las consigue porque las han fabricado ellos. Las consiguen porque se las está dando la OTAN. La OTAN se las está dando Estados Unidos. Otra cosa es que Estados Unidos obligará a cualquier país de la OTAN a dárselas físicamente, porque Estados Unidos necesita implicar a los países de la OTAN en un conflicto, en este caso, que encima les va a afectar a ellos por el hongo radioactivo. Con lo cual, cualquier ojiva que fuera susceptible de ser utilizada en una bomba nuclear, que no va a ser nuclear por sí mismo la bomba, pero igual la ojiva es de la misma naturaleza de las que se pueda utilizar en una bomba nuclear, se la va a dar de Gran Bretaña o Francia. Probablemente Francia. Porque se necesita que sea un país continental. El que más cerca esté del hongo radioactivo, no, de la nube radiactiva. Para que Estados Unidos, en la historia, pueda decir que ellos no han sido, que ha sido, fíjate, cuando se descubra la verdad, ha sido Francia. Seguro. Y seguro, Miguel, que lo harían encantados. Y seguro que le culparían a Rusia. Otra cosa es si en todo occidente la gente se lo va a creer. Porque lo de la guerra de Ucrania, cada vez hay más gente que haya despertado. No sé hasta qué punto se creería en esa idea o no. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a La Magia de la Bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo, que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de Moda, La Magia de la Bolsa, todas las tardes, geopolítica, en estado puro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!